... Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Con este programa iniciamos nuestro acercamiento... ...a los ciclos formativos de formación profesional de San Pedro. Como sabéis, estamos tratando de conseguir que todos conozcamos bien... ...la oferta que hay tanto en Marbella como en San Pedro. Estamos convencidos de la importancia que tiene la formación profesional... ...en la preparación de nuestros alumnos... ...para una rápida inserción laboral... ...y para dotar a nuestras ciudades... ...de los profesionales cualificados que tanto necesitamos. Hoy nos hemos acercado a la oferta de ciclos formativos... ...que presenta el Instituto Guadiza... ...y para hablarnos de ello... ...contamos con la presencia de don Antonio Casares Tejada... ...vicedirector y profesor de Tesorería y Simulación Empresarial. Antonio, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y contamos también con la presencia de don Moisés Fuentes Jiménez... ...jefe de Departamento de Administración y Gestión. Moisés, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. A ti, gracias. Y como sabéis, antes de empezar nuestro coloquio... ...vamos a presentaros el vídeo que hemos hecho sobre el Instituto Guadiza. Adelante, compañeros. El Instituto Guadiza cuenta ya con una historia importante. El año pasado celebró su 25 cumpleaños. En sus aulas conviven alumnos de secundaria, bachillerato... ...y ciclos formativos de FP. Ha hecho una apuesta por el color, tanto en el exterior... ...como en sus pasillos, que es de agradecer. Su figura deja una nota de alegría a su alrededor... ...que aumenta con tanta vida joven... ...moviéndose en sus pasillos, en sus patios y en sus aulas. Bienvenido a Alies Guadiza. Soy el director del centro, Oliver Bahí. Hoy vais a estar con nosotros para descubrir los ciclos... ...que tenemos aquí en el centro, de administración principalmente. Entonces, os dejaré luego en compañía del profesorado, del vicedirector también... ...profesor de ciclos, que os indicará y os detallará un poquito todos los detalles... ...y todo lo que es importante, estos ciclos y lo que aporta al centro y a los alumnos. Aquí en el Instituto Guadiza tenemos dos ciclos formativos de la misma familia... ...de la familia de administración y gestión... ...que son el ciclo formativo de grado medio de gestión administrativa... ...y el ciclo formativo de grado superior de administración y finanzas. Los dos son de 2.000 horas, como la mayoría de los ciclos formativos actualmente... ...y claro, son dos cursos, dos cursos académicos. El primero es totalmente lectivo, se desarrolla aquí en el centro... ...y en el segundo curso, el último trimestre, es decir, el que iría a abrir mayo y junio... ...es el que se desarrolla en las empresas mediante la formación en centros de trabajo... ...que sería el módulo que habitualmente se le llaman las prácticas en la empresa. Nosotros desde el 2010, nuestro centro solicitó la Carta Erasmus. La Carta Erasmus era como se llamaba al principio y era un programa... ...mediante el cual nuestros alumnos y alumnas podían hacer las prácticas... ...en la Unión Europea, encuadrados en ese programa Erasmus... ...que era un poco distinto del que la Junta de Andalucía oferta para los alumnos... ...desde hace también algunos años. Entonces este Erasmus tenía la ventaja de que se ofertaban muchas más plazas... ...estaba bien financiado para los alumnos, para que a los alumnos no les costase dinero... ...y les permitía hacer las prácticas en algún lugar de la Unión Europea. Nosotros hemos tenido algunos años alumnos fuera, han estado en Reino Unido... ...han estado en Alemania, han estado en Malta, Irlanda... ...y bueno, lo único es que desde hace unos años Carta Erasmus se ha convertido en Erasmus Plus... ...que es el programa de la Unión Europea que ahora mismo recoge todos los programas... ...en los que podía haber un intercambio, tanto de nuestros alumnos... ...o incluso de nuestros profesores en el extranjero, como alumnado y profesorado... ...de centros de la Unión Europea en nuestro centro. Al grado medio se puede acceder después de haber obtenido el título de ESO... ...o bien haciendo una prueba específica de acceso para la que es necesario tener 17 años. Al finalizar estos estudios se obtiene el título de técnico... ...que te capacita para realizar actividades de apoyo administrativo. El primer curso suele ser clave para confirmar si cumple o no tus expectativas. Si pasas este curso es casi seguro que consigas el título y un fácil acceso al empleo. Yo desde un principio tenía la duda de o bachiller o ciclo... ...porque no sabía que quería dedicarme en un futuro. Pero me decanté por el ciclo porque es una cosa que a mí me gusta... ...y la verdad es que se tratan muchas cosas que realmente es lo que se hace fuera de aquí... ...en el trabajo y tal. Y me decanté por este ciclo y la verdad que es muy bien. Yo pensaba que iba a ser un poco más complicado. Yo he hecho horas de estudio y la verdad que no lo llevo mal. Lo llevo bastante bien. Los profesores son bastante competentes. Son competentes y tenemos buenos profesores que no son profesores malos... ...en plan que no nos expliquen mal y tal. Tenemos muy buenos profesores y la verdad es que bien. Yo he metido en una asignatura de grado medio de administración... ...para sacarme la carrera y meterme el ayuntamiento... ...y de la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara... ...de la presencia del tenista de alcalde Rafael Piña... ...de la alcaldesa y del alcalde José Bernal, del PSOE y del PP. Bueno, nos encontramos en el módulo de tratamiento de la documentación contable... ...de segundo de grado medio de gestión administrativa... ...y actualmente estamos terminando de hacer un ejercicio del modelo 303 de IVA... ...que tienen que presentar todos los trimestres las empresas. Estábamos viendo cómo lo contabilizábamos y cómo se generaba el modelo 303 en el programa. Teníamos aquí las correspondientes casillas del modelo 303... ...aquí hemos hecho previamente los cálculos y estamos verificando... ...que el programa lo realiza correctamente. El programa que utilizamos es el software del SOE, en concreto de Contasol... ...para que los alumnos hagan una simulación real en contabilidad. Yo desde la ESO aquí, porque iba aquí cerca y cuando acabé la ESO no sabía qué hacer exactamente... ...entonces como no quería estudiar bachillerato, pues me metí en este ciclo... ...para probar a ver si me gustaba y al final me he dado cuenta de que sí me gusta y que es lo mío. Me gustaría seguir estudiando y en el grado superior, pero si puedo trabajar antes... ...me gustaría estar un tiempo trabajando y luego meterme al grado superior a seguir estudiando. Oye, ¿y no es cansado esto de estar tantas horas aquí con un ordenador? Depende, si te gusta. Si te gustan los números, en verdad no. Mejor que estar haciendo otra cosa se puede estar sentado con el ordenador. Laura, estoy mirando aquí estos apuntes tuyos y esto es una maravilla. Siempre lo haces así de clarito y de bien. Aquí da gusto estudiar. Pues sí, me gusta tenerlo bien ordenadito para organizarme a la hora de estudiar y todo eso. Y me gusta tenerlo, que yo me guíe. No, no, eso se ve con muchísima claridad. Bueno, Laura, ¿siempre has estado aquí en este instituto o vienes de otro lugar? Vengo de otro instituto de aquí de San Pedro, del Saldúba. Del Saldúba. Allí hiciste... ESO. Hiciste la ESO. ¿Tú vienes directamente de la ESO? Sí. Te metiste en el primer sitio aquí. No has estado en ningún otro lugar. Y te has metido aquí, ¿por qué? Porque vi los módulos que tienen mucha salida y vi gestión administrativa y tienen bastante más salida que otra cosa. Y bachillerato, pues, como que no se me va a dar bien. Y digo, pues, esto me va a dar trabajo asegurado. Y esto hay en todos lados. El trabajo es importante, pero que a uno le guste el trabajo es también muy importante. Porque el futuro que has escogido es números y números y números y cuentas y cuentas y cuentas. ¿Te gusta eso? En parte sí, en parte no. Pero le estoy cogiendo el truquillo y, como es el futuro, hay que acomodarse y acostumbrarse a las cosas. Aparte de la formación técnica que aquí normalmente os están, ¿os preparan también para formación humana? Sí, bastante. Te enseña a cómo tienes que contratar al cliente, cómo debes hablarle, cómo solucionar si tienes algún conflicto. Oye, ¿vosotros estáis muy metidos en la vida del centro o formáis un… Vamos como aparte, por así decirlo, porque no organizamos tantos eventos ni eso, porque es como el módulo. Y luego están los cursos así, pero… Yo por ahí he visto, por ejemplo, muchos letreros que hablan del problema de la desigualdad. Lo he visto subiendo por estas escaleras. Sí, eso no lo hemos hecho nosotros, pero hay algunos que sí, que coincidimos y que tenemos las mismas opiniones que ellos. Isma, ¿cómo llegas tú a estos estudios? Pues terminé en la ESO y preferí meterme directamente a lo que me gustaría trabajar, que era referente a esto. ¿Y ya tenías claro qué era lo que te gustaba? Sí, porque desde pequeña siempre me ha gustado el rollo de las empresas, lo de las cuentas y eso, y preferí directamente meterme, no irme a carrera y eso. ¿Te ha ido bien en los estudios? Muy bien, muy bien, siempre muy bien. ¿Siempre muy bien? Sí. De hecho, por la forma en que estoy viendo que tienes tus apuntes y tus cosas, son de una claridad como la de tus compañeras. Muchas gracias. La verdad que es una maravilla ver unos apuntes así. ¿Qué es lo que más te gusta dentro de este mundo de administración, finanzas y tal? Pues lo que más me gusta es la contabilidad, es algo que se me da súper bien porque me gusta. También me gusta la atención al cliente y todo relacionado con este mundo, pero esas son las dos ramas que más me gustan. Ajá. Mira, ahora que no nos escuchan tus profesores, ¿realmente hay una preocupación clara de vuestros profesores, una implicación con cada uno de vosotros? No, no tengo ningún problema con ellos. ¿Pero ellos se implican directamente? ¿Os ayudan de verdad a resolver vuestras dificultades? Sí, porque nos explican cómo tenemos que ser una empresa, cómo tenemos que enfrentarnos a una entrevista de trabajo, que no siempre es fácil para la gente nueva y no tengo que dejar con ellos. Y no son ese tipo de profesor distante ni nada. No, no. Son gente con la que puedes contar. Claro, si le pides ayuda a algo ellos te ayudan sin problema. Este ciclo está dirigido al alumnado que busca unos estudios superiores prácticos, que los cualifiquen para incorporarse al mundo laboral. Poseer la titulación de técnico superior en administración y finanzas tiene una gran salida, puesto que vivimos en un mundo donde la competencia empresarial es cada vez más difícil y tan reñida que se necesitan profesionales especializados para marcar la diferencia. Hola, yo soy Moisés, soy el jefe del departamento de administración y bueno, aquí, aparte de la enseñanza de las diversas clases, pues hacemos algo más. Y es que el último trimestre del segundo curso tienen que ir a una empresa a desarrollar lo que han aprendido. En principio las empresas las buscamos nosotros, pero si algún alumno encuentra una por su cuenta, pues la consideramos, hablamos con ella y también puede hacerla. Básicamente son asesorías, la gran mayoría, hoteles, empresas privadas, en fin, siempre tenemos más solicitudes de empresas que a veces alumnos tenemos. Y pues desde mitad de marzo hasta casi finas de curso, pues los alumnos desarrollan allí más o menos lo que han estado viendo aquí. Pues no todo son las clases de pizarra, sino que de vez en cuando, pues este año, por ejemplo, fuimos al Parlamento Andaluz para que viesen las instituciones. Tenemos charlas que vienen, pues gente de recursos humanos para que se van a aprender a enfrentarse a una entrevista de trabajo. Visitamos empresas privadas para que vean un poco cómo es el funcionamiento. Y bueno, hay una serie de actividades, además también de prevención de riesgos laborales, gente profesionales que entienden de una determinada área y que vienen aquí a contarles cómo es la vida en la calle. Nos encontramos en la clase de primero del ciclo superior de Administración y Finanzas. Estamos con Manuel. Manuel, cuéntanos un poquito tu historia. ¿Tú siempre has estado aquí en este instituto o vienes de otro lugar? Sí, yo empecé la ESO en este instituto y después de seis años durante la ESO dejé los estudios un año y los retomé en el Instituto de Río Verde, en el grado medio de gestión administrativa. Ajá. ¿En Río Verde? En Río Verde. ¿Y cómo recalas aquí luego? Terminé el grado medio y como me pillaba más cerca de casa y demás, pues decidí hacer el superior aquí. Ajá. Manuel, ¿tú llegas a esto, como dicen, huyendo del bachillerato o esta es tu vocación de verdad? No, yo tenía claro, bueno, yo desde siempre tenía claro que no pensaba estudiar, no me gustaba y demás, pero mi primera opción sin pensar en bachillerato fue un grado. Ajá. ¿Es más fácil esto que el bachillerato? ¿Hay que estudiar lo mismo o...? Hay que estudiar igualmente. La gente dice que es más fácil y también depende. Es diferente, ni más fácil ni más difícil, simplemente es diferente. Diferente, ¿verdad? Pero mucho más práctico, imagino, ¿no? Sí, por supuesto. La práctica que hacemos aquí no tiene nada que ver con lo que se estudia en bachillerato y por lo que he escuchado en la universidad tampoco. ¿Hacéis prácticas directamente con las empresas o todavía eso no os toca? Eso en el segundo año. Y la verdad que cumple con mis expectativas porque durante los años de grado medio y durante el poco que llevamos de este primer año es todo muy práctico, todo muy basado a la vida laboral real y basado a lo que tú realmente podrías hacer en una empresa. ¿Y tú qué es lo que quieres conseguir a través de esto? ¿A qué te quieres dedicar en el futuro? Pues yo todavía no lo tengo claro. Sí, es verdad que está todo relacionado con la rama de la administración, mi pensamiento de futuro, pero no tengo claro exactamente dónde recalar cuando acabe el grado superior. Claro, esto te da opción a formar parte de una empresa, pero también a formar la tuya propia, ¿no? Sí, por supuesto. También hay una posibilidad de crear mi propia empresa en un futuro. ¿Y qué? ¿Te animas o...? Me podría animar si encuentro una idea que yo sepa que va a tener tirón y va a salir bien. Vengo del Instituto Guadaliza, hice bachillerato aquí y realicé otro curso de formación en el Monterroso, en IES Monterroso, en Estepona. ¿Qué curso hiciste allí? El curso está basado en guía, información y asistencia turística. Ajá. Y de ahí te vienes aquí porque realmente aquello no te convenció o porque querías completar tu currículum o...? Sí, sí me convenció, pero exactamente quería completar mi currículum y vi que Administración y Finanza, la verdad que son unos estudios que te amplían lo que es la gama laboral. Me parece bastante adecuado para nosotros, ya que es un curso, sobre todo, que se imparte la formación. No solo damos teorías, sino sobre todo prácticas. Y la verdad que pienso que son muy importantes, sobre todo a la hora de hacer las prácticas. Claro, esa es la diferencia fundamental con los estudios de bachillerato, por ejemplo. Sí, sí. Son mucho más teóricos y esto tiene una versión práctica importante, ¿no? Sí. Y además, ¿el futuro profesional parece que por aquí es mucho más fácil conseguirlo o no es así? Pues la verdad que yo pienso que sí, porque al hacer las prácticas, como decirlo, ya tienes experiencia laboral para abrirte al mercado. Además, el año que viene tenéis prácticas directamente en empresa, ¿no? Sí. Ajá. ¿Eso de la empresa lo busca el centro o lo tenéis que buscar vosotros? Lo tenemos que buscar nosotros. Lo podemos elegir tanto aquí en Andalucía, en España, como fuera. También tenemos el programa DERAMO. Ajá. ¿Y tú qué opción es la que vas a apuntarte? Pues aún no lo sé. Estamos en el primer año y hasta que no lleguemos al segundo, pero yo pienso que me quedo aquí. Nuestros profesores nos inculcan que no solo pasemos toda la hora frente al ordenador. Este trabajo me imagino que será también cara al público. Lo podemos compaginar también hablando por teléfono o archivando documentos, no solo con el ordenador. Ajá. ¿Tienes una idea clara de qué quieres dedicarte mañana? Pues la verdad que no. Eso es bastante difícil. Yo creo que a nuestra edad todavía no sabemos… Andas dándole vueltas, ¿no? Sí. ¿Ningún sueño, ninguna idea clara de decir, hombre, me gustaría trabajar en…? Me gustaría trabajar en una empresa donde estuviera feliz, donde… Ideal, ¿no? Sí, en una empresa ideal. Pero una empresa que montases tú o formar parte de una empresa ya constituida, ¿tienes ese espíritu emprendedor de…? Bueno, mi padre tiene su empresa y él es autónomo y la verdad que me gustaría formar parte de esa empresa en el día de mañana, sobre todo para ayudarle día a día. Él insiste en que le ayude y la verdad que me enfoco a primera hora ahí, en el negocio de mi padre. Bueno, pues soy Ana Crespo, soy profesora de gestión financiera de segundo de administración y finanzas en el Instituto Guadaliza. En esta asignatura estudiamos los distintos productos financieros que se ofertan en el mercado y lo analizamos desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista práctico de matemáticas financieras. Ahora mismo estábamos corrigiendo un ejercicio sobre el descuento de letras. Andrés, ¿cómo llegas a este tipo de estudios? Bueno, yo realicé la ESO y no sabía muy bien dónde meterme, si bachillerato o no. Y por una parte siempre tienes la presión de hacer bachillerato, pero a mí no me llamaba lo que era la rama de la ciencia y tal, me llamaban un poco sociales. Y dentro de lo que hay siempre notaba que te engloba a lo mejor parte de lengua, parte de tal, que no me sentía cómodo estudiando eso. Y yo quería llegar a una salida más enfocada a lo que yo quería hacer. Entonces, primero hice el grado medio y no lo terminé, pero me gustó por relaciones ajenas a mí y tal y cual. Y entonces, poco a poco supe de la opción de que se podía hacer una prueba de acceso y con un examen, yo tenía la ESO, pero sin tenerla incluso, puedes acceder a estos estudios. O sea, presentándote solo a un examen, sin tener requisitos. Y realicé la prueba y pude entrar. Ajá. ¿Y realmente esto responde a las expectativas que tú tenías sobre lo que querías hacer o no? Sí, sí, vaya, mi expectativa, cuando entré, mi expectativa era buscar un trabajo más cómodo de lo que viene siendo hostelería o viene siendo obra, lo normal que suele haber. Pero incluso ahora ya, una vez puesto en el estudio y tal, aspiro incluso a allí hacer una carrera y seguir estudiando. Porque, como te digo, esto también abre puertas a modo de universidad y demás. Ajá. O sea, que tú todavía dejas esto abierto a meterte de aquí, pasar al mundo universitario. Eso espero, eso espero. ¿Pero eso por qué? ¿Porque quieres prolongar tu etapa de estudiante? ¿Esto es huyento del mundo del trabajo o es para sentarte mejor? Un poco de todo, ¿no? Si afecta la edad universitaria, se vive, ¿no? Todo el mundo dice que la etapa universitaria es muy bonita también. Entonces, si se puede prolongar y estar en Málaga como capital, tal y cual, pues tirar adelante me tira. Pero también el hecho de formarme más y salir del mundo laboral más preparado, pues también influye. Dentro de este módulo tenemos una asignatura que es crear tu propia empresa. Mientras la estás haciendo, pues te incita un poco ese emprendedor que algunos llevamos. Lo que pasa es que yo, en particular, mi proyecto no ha salido como yo esperaba. Entonces, por eso también prefiero seguir estudiando, porque el proyecto que yo he hecho, pues no ha salido rentable. Entonces, he decidido seguir estudiando. Yo hice la ESO y después mi hermana hizo bachillerato e hizo una carrera. Entonces, mi madre más o menos quería que yo me enfocase igual que ella. Entonces, yo empecé bachillerato, pasé a segundo y me quedaron dos asignaturas. Y después hice, como mi compañero Andrés, hice la prueba de acceso a módulo superior. Y nada, exactamente no sabía cuál elegir, porque tampoco tenía como algo claro. Y mirando así los módulos que había y eso, pues es como que el que más se acercaba a lo que me gustaba era administración. Entonces, me metí en este y nada, y ahora que estoy en segundo. Y ahora que ya estás en segundo y que ya conoces bien en qué consiste este módulo, ¿cumple las expectativas que habías puesto en él o te falta algo? Hombre, cuando yo comencé era completamente distinto a lo que yo creía, porque yo, por ejemplo, contabilidad nunca había dado. Entonces, para mí era como algo súper nuevo, era como que no sabía ni por dónde cogerlo. Pero después, la verdad que ahora sí, además que hacemos muchas cosas prácticas, y la verdad que muy bien, sí, me gusta bastante. Por ahora, lo que yo tengo pensado es acabar el módulo y comenzar a trabajar. No tengo pensado ir a la universidad porque no me llama la atención y trabajar y lo que surja, ya está. Ajá, dentro de poco creo que tenéis que hacer prácticas con una empresa, ¿no? Sí, en marzo comenzamos a hacer las prácticas y estamos durante tres meses. Y en junio acabamos y ya está, ahora a enfocar más o menos lo que hemos estado dando durante estos dos años. Ajá, ¿tienes clara ya la empresa en la que vas a hacer las prácticas o todavía hay dudas al respecto? Sí, yo tenía claro hacer una asesoría porque es como lo que más se asemeja a lo que damos. Y por ahora lo voy a hacer en una asesoría aquí de Frente Nueva. Aparte de la teoría que hay, también nos enseñan cómo debemos hacer las cosas en la vida, ¿no? Que cómo tenemos que enfocarnos y el tema de entrevistas, todas esas cosas nos las enseñan. Hay asignaturas que van enfocadas a eso. He visto también algo que ahora nos conmueve bastante, que es este problema que surge con la igualdad, con el trato a las mujeres. ¿Eso también estáis metidos dentro de esas actividades o no? Sí, es que en realidad eso es como cosa de todos los alumnos, ¿no? Porque da igual que tú estés en un módulo, que estés en bachillerato, lo que sea, tienes que respetar a tu compañero, ¿no? Porque todos estamos aquí de una forma igualitaria, no por yo ser mujer, soy menor a un compañero mío que sea hombre. Entonces, eso por igual en todos los cursos. Así lo veo yo, vaya. Vaya, y además imagino que aquí nunca has tenido la sensación distinta. Aquí el respeto ya en estas edades suele ser algo que se da por… Sí, aquí todos por igual, tanto si eres un hombre como si eres mujer y gracias a Dios, vaya, pero no solo en el módulo. Yo desde que estoy en el colegio, gracias a Dios, nunca he tenido problemas respecto a eso. Bueno, esperamos que este vídeo os haya ayudado a entender muy claramente la oferta en ciclo formativo que tiene para vosotros en San Pedro el Instituto Guadaiza. Ahora, ya sabéis que antes de entrar en coloquio, hay que hacer una pequeña pausa publicitaria. Adelante, compañero. Y ahora sí, ahora sí que entramos ya directamente en nuestro coloquio. Antonio, aunque ya ha salido en el vídeo, para que quede muy claro, ¿qué ciclos formativos ofrece el Instituto Guadaiza? Pues tenemos el de grado medio de gestión administrativa y el de grado superior de administración y finanzas. ¿Y qué estudios hay que tener para acceder a cada uno de ellos? Para el grado medio, la entrada natural es después de acabar la secundaria, lo que pasa que hay otras posibilidades, que sería mediante un examen de acceso, para los que no hayan terminado secundaria, y principalmente esas, son esas dos vías de entrada. Lo que no quiere decir que solamente no vengan alumnos de secundaria o de examen de acceso. Muchas veces son alumnos que acabaron la secundaria y cogieron otra opción, como por ejemplo bachillerato, y bueno, han visto que no les va bien o que han decidido que no quieren estudiar una carrera y que quieren tener una formación más técnica, una formación profesional, y entonces han recalado en el ciclo formativo de grado medio. Y para el grado superior es lo mismo, su entrada natural sería después de bachillerato, pero también se puede entrar mediante prueba de acceso. Hay que tener una edad mínima, ¿no? Sí, me parece que para el grado medio es 17 años, y para el grado superior... 16, 18... Sí, por ahí está. Por ahí debe estar, ¿no? Pero vaya, que es la misma que para todos los ciclos formativos. Moisés, ¿qué razones le darías a un alumno para que eligiera hacer formación profesional? Si tiene el futuro puesto y quiere ir a la universidad, que se vaya directamente a bachiller. Ahora, si está pensando en incorporarse al mundo laboral, yo creo que sus sitios son los ciclos formativos, ¿no? Desde luego. Eso es lo que estamos tratando de hacer entender, que hay una posibilidad real en ciclos formativos muy cercana y con una inserción laboral bastante rápida, ¿verdad? Hay veces que te das cuenta que con 16 años, que no, que no, yo no quiero ir a la universidad, a mí me gustaría trabajar, y pronto, vete al medio. Hay veces que haces el bachiller y tampoco te ves con la carrera terminada, porque económicamente lo mismo no te lo puedes permitir. Entonces, siempre que quieras incorporarte al mundo laboral y quieras una práctica, vete a ciclos, medio o superior, pero yo creo que ese es el sitio. Exactamente. Eso está claro. Si quieres unos estudios prácticos, fundamentalmente, y una inserción laboral prácticamente casi segura, vete a hacer un ciclo formativo, ¿no? Yo creo que es un buen consejo. Es un buen consejo. Antonio, formáis parte del programa Herapus Plus, que también hemos hablado un poquito de él en el vídeo, pero me gustaría que nos comentaras en qué consiste realmente ese programa y qué posibilidades nos abre. Sí, nosotros estamos en ese programa desde el año, me parece que 2008, fue la primera vez que solicitamos como centro poder tener la carta Herasmus, que se llamaba en aquella época, y es un programa que principalmente era para que los alumnos pudieran hacer las prácticas, los alumnos de grado superior solamente, porque el medio iba por otro programa, también europeo, pero era distinto, para que los alumnos de grado superior pudieran hacer las prácticas en la Unión Europea. Entonces, bueno, en esa época era una opción bastante buena para poder salir y hacer las prácticas profesionales en la Unión Europea, podía ser en Reino Unido, podía ser Alemania, Italia, cualquier país. Y la verdad es que estaba, era, aunque siempre exige mucha burocracia, porque todo este tema, además con la Unión Europea, va con una serie de formularios que tienes que hacer siempre online, siempre bastante trabajoso. Pero bueno, era una cosa reconfortante porque permitía que un alumno o alumna se fuera tres meses, eso sí es contado, son las 12 semanas que hacen en el país que fuese, en la empresa que se hubiera buscado antes. Era una especie de intermediario que tenía contratado la Junta de Andalucía para que buscase la empresa y facilitara la posibilidad de alojamiento. Y ahora lo que pasa es que ha cambiado un poco, desde que estamos en Erasmus Plus, que es un poco el programa europeo que acoge cualquier tipo de intercambio, los antiguos Comenius, los antiguos Leonardo, etcétera, etcétera, todos están ya incluidos dentro de Erasmus Plus, aunque igualmente el centro tiene que solicitar acogerse a ese programa, no es una cosa que, digamos, sea automática. Entonces, ahora es un poquito más difícil porque el alumno, en principio tiene que financiarse la estancia y después va a recibir la beca, pero la beca la recibe cuando ya esté aquí de vuelta. O sea, que primero se tiene que pagar su estudio y luego después se le reingresa. Exactamente. Y además hay que buscar la empresa desde el centro, bien con contactos que tengamos o bien con contactos que tenga el propio alumno o alumna. Y, hombre, es más complicado que cuando no facilitaban eso. Entonces, últimamente, digamos que tenemos ahí un poco, que los alumnos no se atreven a lanzarse claramente. Hay ahí siempre un arranque y después cuando empiezan a ver cómo en realidad va a tener que ser la estancia, etcétera, suele haber un freno y hace ya unos cuantos años que no mandamos a nadie. Pues habrá que buscar la forma de hacerlo porque me parece una ocasión magnífica de formación y una posibilidad magnífica de conocer otros lugares, otras culturas, otros ambientes. A mí me parece que eso que tienen estos chavales ahora mismo de tener Europa a su alcance de esta manera me parece genial. Genial. Incluso el otro día salió en las noticias que este año seguía estando garantizado el Reino Unido, a pesar del Brexit, para todos aquellos alumnos que estuviesen en programas europeos dentro de Erasmus. Bueno, pues esperemos que mejore la vía. Lo que pasa es que el chico también se plantea entre irse de Erasmus, que tiene que tener ciertos niveles de inglés, que muchos no lo tienen, o hacer las prácticas aquí en una empresa de San Pedro que a lo mejor le puede suponer una búsqueda de empleo. Entonces, hay que tener primero un poquito de dinerito para irte a Irlanda, nivel de inglés para entenderte con aquella gente, y luego si tienes cuentas de que vas a hacer la facultad, sigue, pero si estás buscando un empleo, yo creo que lo vas a encontrar aquí seguramente antes que en una empresa allá. La pregunta que te iba a hacer iba a ir en esa dirección. Bueno, ¿las empresas de San Pedro tienen buena colaboración con vosotros? Maravilloso, vamos. En este momento estamos en esto. Estoy viendo con qué empresas puedo contar, asignando a los chavales en función de sus prioridades o de sus gustos. Y bien, siempre, si tenemos 20 alumnos, tenemos 40 empresas que están interesadas en llevarse. Bueno, esa es una magnífica... Esa es mi tranquilidad, vamos. Claro, yo creo que lo que hay que fomentar es esa relación, mejorar esa relación todo lo que se pueda. Que haya una buena conexión. Esto era la formación dual alemana. Y es un modelo que triunfó perfectamente. Así que esa vía es la que me parece que tendríamos que ir siguiendo. Antonio, perdona, Antonio, Moisés. ¿Es una leyenda eso que se dice de que la mayor parte de los alumnos que llegan a los ciclos formativos llegan rebotados de bachillerato o tal o...? No, rebotados no. Bueno, muchas veces casi los mes. Es que eligen demasiado pronto. Yo creo que ya en cuarto de la ESO hay un itinerario pensando en la formación profesional. Y pienso que quizás demasiado pronto porque si te metes en ese itinerario ya estás pensando que vas a hacer ciclos y después que te vas a incorporar al trabajo. Entonces pienso que eligen demasiado pronto. Ya. Alumnos de bachiller, sí. Alguno quería ser médico y vio que en primero la cosa no andaba y después se vino con nosotros. Y fue un estupendo administrativo. Entonces hay veces que eligen, pero bueno, nos llega gente de la AFP básica con una prueba, nos llega gente normalmente, lo que nos viene es de cuarto, pero de todos los niveles. Y lo que pasa es que lo nuestro es un poco complejo. No es electricidad ni es cocina sin mejorar a los otros, pero un administrativo, por ejemplo, no puede tener falta de ortografía. Por supuesto. Y tiene que tener algo de base más. Y un mecánico tampoco. Y un mecánico tampoco, pero el administrativo menos. Bueno, entonces hay lagunas que vienen de la secundaria que llegan y bueno, esto es más difícil. Sí, sí, es así. Antonio, ¿está el centro bien equipado para que podáis hacer vuestro trabajo? ¿Cómo se financian estos estudios? Porque lo vuestro requiere de una serie de materiales que no son simplemente los libros y el cuaderno, ¿verdad? Hombre, sí. Nosotros en principio estamos bien financiados. Todos los ciclos formativos tienen una dotación económica específica del dinero que llega a los centros y nosotros tenemos la suerte de que nuestro equipo directivo, desde prácticamente siempre, ha mantenido esa dotación económica de ciclos para que la utilicen los ciclos. Cosa que, aunque parezca de perro grullos, no es siempre así. No es siempre así. No es siempre así. Entonces nosotros, bueno, la verdad es que esa dotación la utilizamos en que los ciclos estén bien dotados de todo lo que necesitan. En principio son ordenadores, son impresoras, son proyectores, etcétera, pero sobre todo el mantenimiento que eso lleva, que es la partida más grande. No podemos comprar todos los ordenadores todos los años. Se podrán reponer cada cinco, cada siete o cuando se pueda, pero si gastamos dinero en mantener los operativos y en que estén bien cuidados, que es lo suyo, pues nos duran bastante. Entonces, por supuesto, también estamos con bastantes suscripciones que nos actualizan todo el tema normativo, algunas revistas, siempre complementando porque nuestra profesión, cada vez que se publica un boletín del Estado nos echamos a temblar, a ver qué nos cambian ahora. Cuando no nos cambian un impuesto, nos cambian otro, nos cambian... Y entonces tenemos que estar actualizándonos siempre. Y ahí también se nos va una parte del presupuesto, ¿no? Pero vaya, que en principio sí estamos con una... Con los medios que necesitáis para hacer un buen trabajo, ¿no? Sí. Antonio, ¿tú crees que la sociedad actual realmente valora bien la FP o todavía se ve como algo secundario? ¿Todavía existe aquello del que vale para bachillerato y el que no vale como para FP? ¿O esto es una leyenda? Desgraciadamente yo creo que no es una leyenda todavía, ni está en el recuerdo, sino que muchas veces esa concepción está presente. Pero sí es verdad que los ciclos formativos actuales han cambiado mucho respecto a lo que era la FP antigua. Más que nada porque son mucho más ricos. En concreto, quizás el grado medio sigue siendo un poco parecido a lo que era la FP antigua en cuanto a que es una formación práctica de cara a que el alumno o alumna consiga una formación que le permita acceder al mercado laboral. Y eso se sigue manteniendo mucho más reducido, solamente son dos cursos, el antiguo FP de primer grado, pues también eran tres cursos, ¿no? No, eran dos cursos y el segundo grado eran tres cursos, exactamente. Ahí más o menos está igual. Pero el grado superior es el que yo creo que ofrece una riqueza que ahora mismo todavía no se conoce en la sociedad. De hecho, el grado superior no pertenece al grupo de enseñanzas medias, sino que es enseñanza superior. No universitaria, pero es enseñanza superior. Entonces, además, se le piden los mismos requisitos al alumno que está allí con nosotros, se le piden los mismos requisitos que para que esté en la universidad. O sea, que cualquiera de los alumnos que está allí podría estar igualmente en la universidad, pero ha decidido estar allí. Entonces, digamos que la opción le va a ofrecer una posibilidad de entrar al mercado de trabajo, pero ya con un nivel. De hecho, desde el plan Bologna, la FP de grado superior convalida, o sea, todos los módulos están valorados en créditos, FTS, igual que los de la universidad. Y muchos de los módulos que estudian en ciclo superior convalidan asignaturas de los grados. Valían asignaturas en función de la carrera, evidentemente, pero cuando era el grado de... O sea, la diplomatura de empresariales antes del plan Bologna, me parece que el grado superior convalidaba hasta 55 créditos. Entonces, claro, 55 créditos son prácticamente 10 asignaturas cuatrimestrales, 9 asignaturas, una cosa así. Eso es valorable, ¿no? De hecho, muchos de nuestros alumnos venían después... Antonio, necesito un certificado de que tengo tal, nuestro programa formativo. Iban, lo presentaban y les convalidaban la asignatura. Entonces, eso es muy importante. Eso se tiene que... El alumno tiene que ser... Tiene que saberlo, porque de ahí... Igual lo que no se planteaba en un principio de ir a la universidad, una vez que ha pasado por el ciclo formativo superior, a lo mejor sí se lo plantea. Sí, de hecho, algunos con los que he hablado se lo planteaban. Bueno, aquí tengo una vía fácil, si quiero continuar, tengo una vía fácil de acceso para continuar mi estudio. Moisés, ¿atendéis solo a la formación técnica de estos chavales o también tenéis en cuenta su formación como persona? Bueno, tenemos una parte del día a día. Tiene que llamarle la atención que dentro de tres meses va a estar una empresa y a la empresa que llega a cinco minutos. Entonces, el tema de la puntualidad, yo soy muy pesado. Porque pienso que es una de las... Vais a hacer las prácticas, vais a llegar tarde, pero uno que empresen vaya a vosotros. Eso da una impresión malísima. Yo con el tema de la puntualidad, los administrativos, la buena presencia, cosas que ahora mismo no se dan cuenta, pero dentro de dos meses que están en la empresa, este tío cuando me daba la atención es que... Entonces, el tema de la puntualidad, el tema de la discreción, tú lo que veas en la oficina, tú lo puedes ir contando. Por ejemplo, el llamar a la gente, pues, buenos días, buenas tardes, por favor. Incluso es que hay que enseñarle a coger el teléfono. Diga, no, díganos, que estaría Fernández, díganme. Entonces, un poquito de esto que tenían que haberse enseñado sus padres hace ya muchos años, sí que lo llevamos nosotros. Pero no, eso además hay que hacerlo para toda la sociedad en la que formamos parte. Hay que recuperar determinadas normas de urbanismo, tienen que ser recuperadas. Y luego también charlas de búsqueda de empleo, les solemos dar algún año, charlas de salud laboral, de accidentes, que hemos estado, lo hemos llevado a discutir. Sobre el tema de internet, sobre el tema de primer auxilio, prevención de riesgos laborales. Nosotros siempre intentamos un poco completar el currículum con todo lo que pensamos que le puede venir bien y que a lo mejor en el temario no está. Exactamente, esa es la parte que no está en el temario, pero es que es muy importante, son detalles muy importantes a la hora de llegar a cualquier sitio, a la empresa o a cualquier sitio. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Una vez que empiezan las prácticas, pues cada uno de los profes tenemos que hacer de tutores y visitamos. Y en la primera visita ya la empresa se ha dado cuenta, si la empresa no tiene ganas de aprender o no tiene. Ajá. Eso se ve claramente una vez que toman el primer contacto, ya sabes perfectamente por dónde va. O no tiene ganas de aprender, está desmotivado. Sí, la actitud es lo que va por delante. Claro. ¿Podremos alcanzar en breve un modelo parecido al de la formación dual alemana o eso está muy lejano todavía? Bueno, está en marcha ya la formación, la FP dual o en alternancia, que le estuvo llamando al principio la Junta de Andalucía, ya está como un programa accesible que puede solicitar el centro y lo que pasa es que no está generalizado en todos los centros. El centro lo tiene que solicitar para un número determinado de alumnos y es verdad que está dando buen resultado. Nosotros tenemos nuestras dudas no porque el programa no vaya a funcionar bien, sino por las características de nuestra familia profesional. O sea, la administración, tú puedes, un chaval que tenga que hacer electrónica o mecánica y su aprendizaje sea sobre todo práctico, puede ponerse desde el primer día a hacer una práctica. Pero nosotros tenemos una serie de módulos instrumentales que los alumnos tienen que dominar antes de poder empezar en la empresa. Te ponen allí a hacer lo que hacía Óscar el otro día, un 303 o algo así y como el alumno no tenga ya un conocimiento previo es muy difícil. Entonces, ahí estamos un poco, todos los años cuando sale la convocatoria nos lo planteamos si empezamos, si no. También tienes que contar con las empresas. Nosotros la verdad es que tenemos muy buena relación con las empresas de la zona y cualquier día de esto nos lo plantearemos y entraremos en la FP Dual. Eso lo ves a corto plazo, que es una vía que a corto plazo vamos a intentar recorrer. Sí, sí. Perfectamente. Moisés, ¿por qué estudiar finanzas? Hay mucha demanda de profesionales en este sector. ¿Qué es lo que se estudia ahí exactamente? Bueno, llevarla bien a nuestra contabilidad no le viene más a nadie. Pero bueno, en cualquier empresa, por muy pequeña que sea, hace falta un administrativo. Vete a la que quieras de uno de tamaño o de sector. Siempre hay alguien, en el tiempo del boom de la construcción, venían muchas empresas de carpintería, de fontanería, de electricidad, que en el momento en el que había tres electricistas yo tenía que ver allí alguien un poco administrando toda la documentación de contratos, nóminas, o mismo recibir a la gente que llega. Entonces, es un puesto importante. Importante me refiero porque todos los secretos de la oficina, el administrativo lo va a saber. ¿Están ahí? Problemas laborales, problemas económicos, problemas de inspecciones de hacienda. Entonces, yo se lo digo mucho, es ver, oír y callar. El tema de, tú no puedes, sin la empresa hay cualquier historia, ir por ahí largando. Tú tienes que... Entonces, el tema de la confidencialidad es una cosa que también hay que contarlo y imagino que se darán cuenta cuando lleguen. Pero el administrativo no puede ir contando los secretos porque lo sabe casi todo. ¿Cuántos secretarias es porque hay que guardar todo el secreto? Hay que saber que a la hora de moverte esto... Y además que hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Cualquier detalle que se escape es un inconveniente para la empresa y si es para la empresa es para los trabajadores. Eso es necesario que lo tengan absolutamente claro. Eso es verdad. Antonio, una profesión así, ¿es aburrida? Porque yo los veo ahí con el ordenador, o metidos en un lugar donde a lo mejor no hay trato directo con el público, es decir, otras profesiones tienen como más trato directo con el público. Aquí sé que es muy importante su trabajo, pero es... No, aburrida no es, eso es como todo, si te gusta más o menos, o mejor dicho, no te disgusta demasiado lo que estás haciendo, lo llevas mejor, pero no, aburrida no es. También quería comentar respecto a lo que ha dicho Moisés, que una de las salidas que se les propone a ellos no es solamente el tema de administrar o de llevar la gestión de una empresa, sino la de formar tu propia empresa. Tanto en el grado medio como en el grado superior se les enseña mediante distintos módulos, porque en el grado medio está el módulo de empresa en el aula, en la que los alumnos van a gestionar una empresa. Una empresa que proponen ellos, o sea, que es que desde el momento de la constitución de la empresa puesta en marcha y toda la gestión que viene posterior la van a hacer, con todos sus modelos, con todos sus impuestos, con toda su seguridad social, las nóminas, etcétera, etcétera. Y en el grado superior igual, tenemos dos asignaturas, una que es la de simulación empresarial y cuando están haciendo las prácticas a la vez tienen que cursar otra que se llama proyecto integrado, donde lo que hacen es justamente eso, primero diseñan una actividad que ellos querrían llevar a cabo, una actividad empresarial, y después trabajan en la puesta en marcha y la gestión de esa actividad. Entonces ellos se acostumbran a tener entre manos desde el primer papel hasta el último de la empresa, o sea, trabajan con capital social, con el notario, con el registro, con las facturas, con los pedidos, con llamadas a los proveedores, con cartas comerciales para ofrecer un nuevo producto al cliente, todo eso lo trabajan. Y evidentemente lo que pasa es que para que eso salga adelante tiene que tener el gusanillo de emprendedor, que aunque también queremos enseñarlo, pero eso es muy difícil de enseñar. Bueno, pero se puede despertar, hay gente que lo tiene y me parece importante que se vaya despertando esa idea de emprendedor y lo que realmente supone un emprendedor. Eso es deseable para cualquier sociedad, hombre, que haya gente que sea capaz de emprendimiento. Bueno, pues aunque no lo hayáis notado, el tiempo se nos ha hecho encima, esto se nos va, pero no quiero acabar esta conversación sin daros al menos una última pregunta. Antes de terminar, Moisés, ¿qué mensaje te gustaría mandar a la sociedad de la que formamos parte? Con respecto a la formación profesional, indudablemente, aparte de cualquier otro que tú quieras mandar, con respecto a la formación profesional, ¿qué te gustaría que la sociedad hiciera? Porque hay muchas ofertas formativas que elijan una especialidad que les guste, porque si no les gusta toda la habitación una cosa que no te gusta, se van a aburrir un poco y que sean honrados. Fundamentalmente. Antonio, ¿por tu parte? Pues lo mismo, dar valor a la posibilidad de los ciclos formativos y además no solamente en el instituto, con las clases presenciales, también existe la modalidad a distancia, también existen los exámenes para acceder directamente al título de técnico, gente que a lo mejor lleva muchos años trabajando en un sector y conoce ese sector, pero no tiene una titulación, puede acercarse, ver si hay exámenes de esa titulación y acceder a un título de técnico, o alguien que, como dice Moisés, si te tiene que gustar, pero si estás en un trabajo que no te gusta y quieres cambiar, enfocarte a un ciclo formativo de lo que te guste, a lo mejor de lo que sea, puede ser una buena posibilidad. Es una buena posibilidad. Además, es una posibilidad que en un par de años la puedes llevar a cabo. Pues nada, ahí dejamos este mensaje para todos aquellos chavales que no sepan en realidad qué hacer ahora mismo con su vida, que se acerquen a los centros formativos, que vayan a conocer qué oferta de ciclos formativos tenemos. Antonio, muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho, por estar aquí con nosotros. Moisés, muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho. Y a ustedes les emplazo la semana que viene, que trataremos un nuevo tema educativo. En este caso, nos vamos a acercar a Fundatul. Creo que merece la pena empezar a echar una mano a nuestros campeones, a los que tenemos aquí, a los que viven con nosotros, para ofrecerles nuevas posibilidades de desarrollo. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana. Gracias. Gracias. Gracias.